Es hora de responder al misterio que mucha gente se ha estado preguntando desde el momento mismo que se dio a conocer. Preferimos dejar pasar las horas, pero en ese proceso también hacer unas cuantas consultas internamente en el PLD con algunas fuentes y amigos para saber exactamente por qué Julio César Valentín se fue del partido de la liberación dominicana. Y lo que tenemos que compartir con ustedes es tan verídico como que dos más dos es cuatro. Señores, internamente en el PLD se sabe que durante años existía una competencia histórica entre Julio César Valentín y Abel Martínez. Desde fuera hay quienes hablaban de una gran amistad, pero nada más lejos de la realidad. Literalmente hablando, Julio César Valentín y Abel Martínez mantuvieron una competencia personal. Recientemente, Abel Martínez dio unas declaraciones internas en un grupo que se filtró y fue el malestar que hizo ya que, de manera definitiva, Julio César Valentín recogiera sus maletas. Así que fue un audio en el cual él llama al partido a unirse, a dejar el ego atrás y a no ser, digamos, ñoños. Algo así fue que dijo. Ese audio está circulando. Cayó muy mal porque lo que se entiende es que Abel Martínez tiene que convocar a la unidad sobre la base de un mensaje que no fuese hiriente. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que precisamente hay uno ahí que ha sido, y hay que decirlo, esto no es un asunto de intelectuales porque a Julio César Valentín se le conoce como un gran intelectual en el partido de la liberación dominicana, que es a su vez una condición que no ostenta o con la que no se le reconoce a Abel. ¿Y por qué traigo este elemento? Por algo muy simple. Siempre cuando usted tiene dos personas en un ámbito profesional o en este caso la política, y hay una que termina siendo más exitosa que otra, al menos desde el punto de vista reciente. Y digo reciente porque, bueno, Abel Martínez es el virtual candidato del partido de la liberación dominicana. Ahora mismo no existe mayor éxito en ese partido que exhibirte como el hombre que porta, que tiene la esperanza de hacer que ese comité político retorne al Palacio Nacional. Bueno, no puede existir éxito mayor que ese. Pero si hay una persona que compitió con ese individuo, en este caso Abel Martínez, y a esa persona se le reconoce la finta, el fusel de intelectual, hay algo que no falla. Y yo espero que sepan interpretarlo en su justa medida. Eso crea un inevitable resentimiento. Oigan bien lo que he dicho. Eso crea un inevitable resentimiento en la persona que se siente más intelectual, en la persona que se siente mejor formada. Y en este caso, todo el mundo reconoce en el PLD que Julio César Valentín tiene una mejor formación política que Abel Martínez. Todo el mundo reconoce en el PLD que Julio César Valentín es treinta veces más intelectual que Abel Martínez. Si acaso Abel dio sus primeros pasos en esa línea. Ahí hay un resentimiento. La declaración que hizo Julio Martínez Pozo, hablando de gónadas, pero en mal sentido de cara a Julio César Valentín, y criticándole que sea justo ahora, después del PLD, escoger su candidato cuando venga a decir o descubrir que no existe una simpatía, una empatía ideológica entre sus creencias, sus convicciones y las del partido, revela también que la cosa va en esa misma línea. Julio César Valentín, señores, se fue del PLD por un asunto personal con Abel Martínez. Él aspiró a ser alcalde, aspiró a ser senador, y ahora la posición o la candidatura ideal de Julio César Valentín era precisamente ser alcalde. Pero él sabe en su foro interno que él pierde su tiempo tratando de ser candidato alcalde ahora que Abel Martínez será el candidato presidencial, porque lo que él espera es que Abel Martínez no le permita ocupar esa candidatura. Por eso es que él habla o define al partido de la liberación dominicana como un cuerpo sin alma. Pero es un cuerpo sin alma para él, para sus aspiraciones políticas que son legítimas. Esa es la auténtica razón. No tiene que ver absolutamente nada con Leonel Fernández. Es un asunto personal de ellos. Durante más, bueno, sí, sí, durante más de dos décadas, ellos han estado compitiendo en el partido. Finalmente, Abel, que no es el más intelectual, que no es el mejor formado políticamente, sacó cabeza y hoy día es el candidato. Y Julio César Valentín siente con razón que si Abel Martínez llega a concretizar el poder absoluto en el PLD, desplazando a Danilo Medina, pues entonces lo que va a ocurrir inmediatamente es que a él se le van a cerrar todos los pasos, o más bien, se le van a cerrar todas las puertas. Sí, se le van a cerrar todas las puertas. No es un asunto de alianzas políticas, como algunas personas han querido sugerir. Es un malestar personal entre ambos. Julio César Valentín, viendo a futuro, lo que ve es un PLD en el cual él no va a tener plaza, en el cual él no va a tener ascenso, porque finalmente Abel Martínez se va a encargar de eso. Esa es la razón por la cual él se fue. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, Julio Martínez Pozo está enojado con él, porque es un asunto que se ve que es personal. E irse ahora, justo después de, es digamos, la última bellaquería, en buen sentido, de Julio César Valentín a su amigo de partido, Abel Martínez. Si eres dominicano que estás en el extranjero y vienes a pasarte las navidades en tu país, República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Eso es ViajaTours para que te des un paseo por hoteles, vías, lugares para hacer turismo interno dentro de tu país. Ven con tu familia, llama o escribe a ViajaTours. Y si tienes también una actividad personal de tu familia, ellos se encargan de hacerlo con el presupuesto más competitivo del mercado. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si llamas de parte de impolíticamente correcto, tienes un trato más que especial garantizado. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Yo no me voy a cansar de hablar sobre un malestar que tenemos nosotros, el común de los mortales, de cara al poder. Y tiene que ver con que por el simple hecho de usted ver a una persona X en un cargo de poder, pues usted asume que esa persona ya tiene más talento del que en verdad tiene, si es que tiene, en muchos casos. Pero también asume que esa persona no se equivoca y que por estar en el poder, eso le da ya a priori una especie como de manto que lo protege contra las erratas. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Son simples mortales como tú y como yo. Y sí, también se equivocan. Y aquí viene esto. Señores, lo que ha planteado Chubásquez con el tema de la restricción de horario de bebida encierra un gran error. Ya en comentarios anteriores he hablado de lo arbitrario, digamos, de lo inútil, de los conflictos que trajo también esto con el presidente, que se dice Chini, que se collado, etc. Pero ahora quiero concentrarme en algo básico y que viene a demostrar que pueden estar en el poder, pero eso no garantiza que van a tomar, son seres humanos y se van a equivocar como tú y como yo. Miren, ellos sacan al Distrito Nacional de las prohibiciones. Sacan al Distrito y la mantienen en zonas aledañas y el resto del país. Pero esa decisión traerá problemas sociales. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el delincuente que no va a encontrar gente en Villamella, un lugar ahí, Santo Domingo Norte, en fin, ese delincuente en su motocicleta se va a desplazar hacia el lugar donde la prohibición no está y por lo tanto hay personas en las calles circulando. ¿Por qué? Si nos guiamos del más básico sentido económico, ese delincuente está buscando víctimas a las que despojarla de sus propiedades. Entonces, si la gente se tranca en su casa, en las otras zonas, por lo tanto de que ya no tiene que estar en la calle, buscando bebida, etcétera, pues entonces él va a salir. Él va a ir hacia el centro, hacia donde está la gente. Me refiero hacia el Distrito Nacional. Esa es una. Pero los que se quedan ya en los lugares donde la gente está encerrada van a cambiar de modalidad de asalto y lo que van a hacer es que van a penetrar a las casas de esas personas que no están circulando. Entiéndase que esta medida, en vez de paliar, de resolver, que obviamente no va a resolver, pero ni siquiera paliar, pero peor aún, todo lo contrario, genera más delincuencia. Genera más delincuencia en función del desplazamiento demográfico de estos antisociales, pero los que se quedan en esos sectores donde sí opera la restricción, como no vean gente en la calle, una parte lo que va a hacer es que va a cambiar la modalidad y va a robar. Ahí tenemos dos nuevos problemas que el ministro de Interior y Policía no previó. A men de que se supone, y yo no lo dudo, se supone que él es quien sabe de eso. Y sin embargo, miren los dos problemas que se van a crear. Dígame usted, si esto que se está planteando, esto que usted está escuchando, guiado por el sentido común, no terminará siendo así. Y como Chubasquez, ya impotente y viéndose que no tiene respuesta, pues salta con eso, restricciones. Pero otra cosa, otra cosa que ha quedado también expuesta con esta medida es el papel de Pepe Vilas. Se supone que una persona que es experta en el tema de la seguridad y que viene de trabajar con la ONU y que supuestamente estaba trabajando con Chu y con el mismo director de la policía. Entonces, ¿cómo es que bajo la égida, bajo la gerencia de ese señor, el ministro de Interior, cuando propone algo, lo que hace es sacarse el mismo libreto, el mismo guión de siempre, que es la restricción de horarios de bebidas alcohólicas? La lectura que hay que darle a eso es una de dos. O Pepe Vilas no está haciendo absolutamente nada. O hay una desconexión total entre Pepe Vilas y Chubasquez. Porque si Pepe Vilas trabaja con él, él mismo tiene que cuestionarse profesionalmente. Y dice, no, pero espérate, tú no puedes salir con eso. Porque se supone que yo vine aquí a implementar algo, junto con ustedes, innovador. Y tú vas a salir con eso, con ese fiambre de la restricción de bebidas o de horarios. Entonces, señores, eso, en síntesis, traerá más delincuencia de la manera que expliqué. Pero también expone el papel, la función de Pepe Vilas, que ya es hora de hacer dos preguntas. ¿Cuánto se le está pagando y qué ha hecho él hasta ahora? O sea, ¿cuánto se le está pagando? Y háblenme de los resultados de Pepe Vilas. El Españolito, por cierto, ¿eh? El Españolito. Señores. El Españolito. 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 El Españolito.